amigos justo antes de que iba a empezar a grabar me llamó la atención este hueco gigante que está en esta parte pero lo que me llamó más la atención es esa lava que está ahí abajo y también como ustedes pueden ver en aquella parte hay un poco de agua que está como flotando eso me dio curiosidad ahorita lo voy a revisar y también esta agua que está flotando aquí miren voy a poner una antorcha y es una capa de agua pero no cae miren estamos abajo el agua pero podemos respirar y miren este pescado se cayó se cayó y está haciendo un ruido quizás ustedes no están escuchando el ruido que está haciendo pero está haciendo un ruido muy extraño ok acabo de estar en el agua un poco quítate zombie esto sí es demasiado extraño les voy a mostrar estoy grabando a las 3 41 de la madrugada ya acabo de pasar las 3 33 que es una hora que se pone muy feo esto vieron que el pescado se murió solo le faltó agua se confió creyó que por esta parte también había agua porque se supone que debería de haber quizás es un bug esto me llamó la atención por eso quise explorarlo antes de adentrarme a donde están todos los árboles en este mapa anteriormente había visto a alex brain me quedé pensando un poco en si ir hacia esa parte o irme ya de una vez a donde quiero explorar es que si caigo voy a morir y voy a batallar mucho para salir no tengo bloques más adelante quizás vuelva a venir hacia esta parte lo voy a dejar así sin explorar porque creo que en la parte donde si me puedo encontrar algo es entre los árboles ya que muchas veces caen rayos por ahí y se prenden los árboles y también cuando se pasan esas cosas hay como unas tipo invocaciones que me he encontrado de vez en cuando también que aquí voy a necesitar unos cuantos bloques en el anterior vídeo para los que no lo vieron de en busca de cosas paranormales pasaron unas cosas que la verdad fueron algo malas ya que morí varias veces y me quitaron todas las cosas aparte de que el micrófono se estaba moviendo y moviendo y eso no dejó que yo pudiera explicar muy bien lo que estaba explorando tuve que poner unos tipos subtítulos los cuales no van a ver en este vídeo porque ahora sí se va a estar escuchando bien mi voz no se va a escuchar el sonido del juego pero sí mi voz ok miren nada más lo que acabo de encontrar aquí es una l y allá hay mucha lava es demasiada la lava que hay allá en aquella parte y no es lumbre porque no está relampagueando como para que le cayera un rayo a aquel árbol si es que se está incendiando un árbol o quizás es otra cosa ahorita vamos a ir a explorar primero lo que quiero ver antes de que me caiga en alguna otra parte y pierda mis cosas porque traigo un pico o rayos el bug vieron el bug me hizo voltear hacia abajo y hacia los lados y otra vez hacia abajo muy rápido estoy jugando yo solo les muestro aquí ok vámonos rápido a explorar esta parte de la l que podría ser la l del league aunque también muchas veces se me aparece alex brain cuando salen él es o una a también espero no caer en la lava nada más por no no puede ser ok donde estoy en esta parte si nunca había nunca había estado se parece como la parte que les había señalado ahorita que lo que me está atacando una bruja había escuchado ruido de bruja pero no la había visto que yo caí por esta parte espero que no se me olvide aunque también puedo salir por acá sí 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 es una gran caída como ven y ya casi muero por culpa de la bruja si viene algo y me empieza a atacar voy a morir yo no quiero morir aquí no quiero perder mis cosas eso va a ser un gran fe como en el vídeo anterior no quiero que pase eso si me quedo callado unos momentos es porque estoy tratando de escuchar ruidos estaba escuchando unos pasos ahorita pero si eran de la bruja y aparte de que me había lanzado una poción de lentitud ok ok estoy juntando unos cuantos bloques para poder salir Creo yo que con estos bloques que junté Que es un stacks y 11 bloques más Como ven allá hay una araña Les digo que con estos bloques ya me alcanza para poderme ir Y si no voy a tener que quitar unos cuantos más Está todo oscuro en la parte donde estoy grabando Están todos los focos apagados Y eso me pone más en situación aquí Me está dando un poco más de miedo Y aparte afuera a lo lejos Estaba ocurriendo muchos ruidos Como se escuchaban como balazos Entonces no es aquí en el juego Es lejos Quizás están en alguna fiesta o algo Miren se está haciendo de día un poco Ahí está la lava la que quería explorar ahorita Y voy a ir Aquí están las antorchas que puse Ok ok Aquí ya anduve por aquí Ya me siento salvado La L está por esta parte Déjenme ver dónde está Aquí está No puede ser Empezó a llover No voy a quitar la lluvia Para que se ponga más emocionante esto Solamente lo voy a hacer de noche nuevamente Listo Ahora sí mucho mejor En esta parte Ya sé que no tengo que lanzarme Porque voy a caer al vacío Ok Bug Déjame Vamos a irnos un poco hacia acá Uy Por un momento pensé Que aquí va a estar una cruz Como ven Solamente ponemos Un bloque aquí Ok En esta parte no era Quitamos este Ponemos uno aquí Otro aquí donde está esta antorcha Y como ven Se forma una cruz Solamente estaba en la mitad No la voy a explorar Porque no creo que me encuentre algo en esa parte Pero miren Acá un árbol se está incendiando Y esto creo que también era un árbol Pero está repleto de lava Ok Están cayendo muchos rayos También escucho Unos cuantos ruidos Hacia atrás de mí Ok No era nada Estoy tratando de encontrarme algo Una cruz O una L Algo que me pueda Dar unas pistas De si estoy cerca O no De encontrar a Alex Brine Al Null O a Herobrine Ok Aparte de que este esqueleto Me quiere asesinar ¿Vieron? Un esqueleto apareció de la nada De repente Y el bug todavía Que me está atacando No me digas que me van a asesinar Por culpa del bug Es que están demasiado fuertes Estos esqueletos Son dos contra mí solo Vamos a acabar con este también Ahí está Perfecto Ahora me voy a ir Por todos los mobs Que están aquí Pensé que era un zombie chiquito Ya me iba a espantar amigos Vieron que estaban cuidando Todos esta parte Pero no veo nada No veo que pudieran estar Cuidando acá Aparte de este árbol Creo que está flotando Ok Parece que si está flotando Ese árbol No sé Se ve un poco extraño Momento Momento Estoy viendo Fuego Por el ¿Qué es esto? ¿Lo ven? Es como una Tipo de espada O una cruz Pero es muy rara Ya me había tocado anteriormente Una parecida Pero no así como esta O podría ser también una flecha Ok Podría ser también una flecha Como les digo Pero esta punta Hacia aquella parte Justo donde se está quemando Ese árbol gigante Lo que voy a hacer Vas a poner Unos cuantos bloques De tierra Para irme a explorar Un poco esta parte Aquí en el puro centro En aquí Justo donde estoy poniendo El puntero Es donde voy a explorar No la voy a destruir toda Uy Justo cuando puse El bloque aquí de tierra Se convirtió en pasto Ok Vamos a romper Este bloquecito de pasto Y voy a explorar En el puro centro Hay muchos huecos En este mapa Es lo que me di cuenta Y posiblemente Vaya a caer En uno Ahorita Espero no caer En la lava Nada más Solo espero No caer en la lava Y ya Estaría muy bien Ya puedo caer En otra parte Pero que no sea lava Para no perder Mis cosas Estoy escuchando Muchos relámpagos En la parte de afuera Como cuando algo Se acerca Algo malo Y aquí Ya no me encontré Nada Mejor me voy a salir Ya que afuera Todavía faltan Unas cuantas cosas Por explorar Necesito ver Que hay para la parte Donde apunta Esta flecha O cruz Ok Ya estoy aquí afuera Voy a seguir Con la exploración Les voy a mostrar Estoy jugando Yo solo No aparece otro jugador Ni nada Y les digo Que esta parte De la cruz Apunta Hacia acá Ok Vamos a seguir El camino No era por donde Yo había venido ¿Verdad? En caso de que sea Por donde yo había venido Entonces me voy a regresar Es que El problema Es que aquí Hay muchos Árboles Muy bajitos Ok No veo Absolutamente Nada No sé Dónde estoy Simplemente Estoy rompiendo Bloques Y bloques Pero en serio No sé Hacia dónde Me dirijo Y me está Atacando Una araña Quítate araña ¿Dónde está? Aquí está Uy Casi casi Y se ve Todo oscuro Es que si pongo Antorchas Me las voy a estar Acabando No sé si ahorita Las voy a necesitar A cada rato Estoy cayendo En pequeñas trampas Necesito llegar A un lugar Donde no haya Tantos árboles Ok 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 No veo Nada Por donde salir Estoy muy Muy perdido Aunque estoy Arriba de los arbustos Momento Creo que Alcancé a ver Unas montañas En aquella parte Si Uy Es el fuego Me estoy regresando Creo que es el fuego Que vi ahorita Por lo menos Ya no voy a estar Aquí entre los arbustos Me voy a ir rápido No era la parte Donde yo estaba Este es otro Entonces si Estoy un poco Perdido Ok Acá veo luz También Espero que sea Alguna antorcha La cual yo puse No No es una antorcha Momento Estoy llegando A un bioma De desierto Ok Ok Esto se va a poner Más peligroso Momento Momento Hay Una pirámide En esa parte Una pirámide Gigante Pero también La están cuidando Esas arañas Las cuales No sé Si atacarlas O no Esa no sé Por qué va hacia la parte De arriba Algo debe de haber allá Ven que se está subiendo Como que Quiere proteger algo Ahorita me voy a subir Y miren acá Miren esa parte Ok Voy a meterme un poco A explorar La araña Creo que una se va a venir Hacia mi La otra está arriba No sé Qué está haciendo En la parte de arriba Esa araña Pero ahorita vamos A salir Primero que nada Quiero explorar Un poco Aquí esta pirámide Que hay muchos minerales Pero no lo voy a ocupar De momento Se imaginan Que caiga en la lava Entonces si voy a perder Todas mis cosas Lo cual no quiero que pase No No hay nada Hoy Un creeper ¿De dónde salió? Alcancé a escuchar ruido Pero no vi De dónde salió Ese creeper Salió de la nada Creo que esto Es como una distracción Porque no estoy Encontrando Nada Más que al creeper Que me explotó Ahorita Pero ese Nada más Estaba solo Ok Para acá Uy 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 Casi me caí Aquí en esta parte Iba a morir Ok Esto es una trampa Mejor me voy a salir Aunque no recuerdo Muy bien Por dónde era la salida Ya ya la encontré Es por aquí Vieron que por un momento Ya casi iba a morir Ok Creo que se está haciendo De día Uy Sí se hizo de día Lo voy a poner De noche Nuevamente Listo Ya se está poniendo Más oscuro En la parte de afuera Voy a comer Un poco Para salir Y poder Ver la punta De esta pirámide Ya que la araña Se estaba subiendo Miren Estoy jugando Yo solo Les vuelvo a mostrar Y Como ya no encontré Nada aquí Aunque voy a poner Un poco de TNT Por si acaso Voy a explotar A ver si no se enoja Alguna entidad Por hacer esto Y ahora sí Yo me voy Ok Explota Perfecto Está explotando No viene una Creí que iba a venir Una hacia mí Y me iba a explotar Entonces iba a perder Todas mis cosas No, no Mejor me voy a ir Ok, ok No es mucho La altura En la que tengo que subir Vámonos rápido Mientras estaba subiendo Tenía una sensación Un poco extraña Amigos Hasta me están sudando Un poco las manos Cosa que no había pasado Es porque estoy escuchando Unos cuantos ruidos Creo que es la araña Que se fue para la parte De arriba Ok Tengo las antorchas Aquí Perfecto Perfecto ¿Qué es eso? No, no, no No, no Es Alex Brain ¿Lo vieron? Yo pensé que me iba a encontrar La araña Que estaba en esa parte En la que se fue a proteger Pero Se fue Ahí está amigos Ahí está arriba Ahí está Alex Brain Se alcanza Se alcanzaba a ver Y estaba Arriba de esta cabecita Lo tuve muy enfrente Pero no No supe realmente Cuando la vi ¿Qué era? Me asusté ¿Dónde está? Es que se fue Aquí está No, no, no Creo que ahí está arriba Vamos, vamos, vamos Es que no se ponían las antorchas ¿Vieron? No, no, no El bug Sí, le van a explotar Le explotaron Vieron que Yo le reventé la TNT Y no pasó nada Y aparte Todos esos No, no No, no Todos esos Vengan Gracias.